¡Lleva el Festival Betáncez! ¡Begin! Hoy se celebra el año número 51 del Festival Betáncez. Empezamos con una parada a las 12 del mediodía y luego continuamos desde las 1 de la tarde hasta las 8 y media de la noche con Salsa de la Gorda. La experiencia ha sido espectacular, hay mucha gente, varias áreas, la comida muy buena también, la música excelente, efectivamente yo quería ver la pirula, no lo había visto en vivo. El Festival es una manera de resaltar la cultura puertorriqueña y latinoamericana. Si fuera la primera vez, regresen y si es la segunda, tercera o cuarta, sigan viniendo. El Festival tiene una gran historia y estoy seguro de que no es fácil, pero creo que es un buen trabajo para la cultura y para la comunidad. ¡Muchas felicidades al Festival Betáncez! ¡Los esperamos el año que viene! ¡Uepa!